Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos una vez más con Binary Star Hero y nos quedamos en que ya habíamos sacado prácticamente todos los finales de Binary, porque bueno, sí, como que cuentan que Binary y Ray son dos personas distintas, entonces en esta primera ocasión salieron ya todos los finales de Binary, excepto que todavía había algo que yo quería probar, que era que pasa si le decimos pues que esto que está haciendo de no querer salvar a Binary, a nadie, bueno, más bien si le decimos que es un héroe y que pues tiene que salvar a la gente, a ver, pero Binary, eres un héroe, Binary me mira con una sorpresa genuina y se ríe, Oliver, si no fueras tan lindo me sentiría mal por ti, este soy yo, por mucho tiempo me imaginé y me sorprendí sobre qué, desde qué mundo pertenezco o algo así, un chico de las estrellas me llamaban, imagina mi decepción cuando todo este tiempo la estrella de la que nací fue este planeta, la Tierra, para, bueno, sí, una madre que me vendió como un proyecto, un gobierno, un proyecto del gobierno, a la madre, ¿cómo? o sea, ok, la Tierra era mi estrella, una estrella que estaba infectada, él me miró hacia mi nivel, sus ojos lucían como la eternidad, cuando soy el único que ha estado sentado en esta estrella podrida, junto con la Tierra, bueno, más bien los árboles, el viento y las silenciosas estrellas del norte, bueno, luces del norte, entonces quizá finalmente pueda exhalar, él sonríe pacíficamente, una parte de mí pensó que tú podrías salvarme, él se ríe de una manera, sí, como haciendo menos el resto, y me di cuenta que estaba mal de poner estas expectativas en ti, lo siento por eso, Oliver, creo que esto se repite, ah, sí, ok, ya está, pues entonces todo esto se repite, vamos ya a irnos entonces, porque pues ya sacamos todos los finales de Binary, creo que en sí el mejor final, ay Dios, es que todos están bien crudos, porque, bueno, no sé, creo que el mejor final, hablando románticamente, sería en el que nos volvemos uno con Binary, pero, pues porque es poético, más que, bueno, entonces, bueno, la poesía es bonita, pero, no sé, pues está muy crudo, pero quiero pensar que va a haber final, algún final feliz, sí, estamos con Rey, más que con Binary, así que vamos a, ¿qué podríamos hacer, gente? Estoy pensando, creo que lo que seguiría quizá sería, pues, no, es que yo digo que antes de, a ver, voy a hacer un corte en lo que veo que hacer, porque no estoy 100% seguro. Ok, ahora que nuestro señor se está bañando, vamos a revisar el teléfono, la última vez revisamos la libreta, y voy a hacer un save aquí, just in case, eh, aquí, por ejemplo, voy a dejar uno vacío, porque si no luego me hago golas, eh, y ahora, sí, la vez pasada revisamos la libreta, entonces ahora vamos a revisarle el teléfono, yo siento que va a tener clave, pero bueno, podemos intentarlo, eh, doy un golpecito en su teléfono de la bolsa, tiene una contraseña, pero puedo leer un par de los mensajes más recientes, ah, bueno, algo es algo, ninguno de los mensajes viene de números que hayan sido agendados, expando el primer mensaje, Hey, BS, que sería Binary Star, este es Mist, obtuve tu teléfono de Chandra, eh, te mandé un mensaje la semana pasada, pero jamás contestaste, por favor, podrías considerar hablarle a Herschel, Herschel, por, para, por mí, oh, el segundo mensaje venía del mismo número, mira, sé que la cagué, no ocurrirá de nuevo, la familia que, eh, The family took the shop of money, ah, bueno, la familia tomó el dinero para guardar silencio, y firmé D, D, N, N, D, ah, no sé qué sea eso, así que si me apoyas prometo que no volveré a morderte, bueno, supongo que no lo dice de manera literal, supongo que se refiere de manera metafórica, quiero pensar, eh, mientras estaba leyendo el segundo mensaje, eh, otro llegó de esta persona llamada Mist, necesito hablar sobre tu último, a tu última actuación, he informado acciones inapropiadas por, bueno, sí, he sido informado, o informada, de acciones inapropiadas por los estándares del Naja, el día de mañana a las 8 am, eh, atentamente, Herschel, Herschel no era el güey que era, ¿cómo se dice? Sí, como el padre, por decirlo de alguna manera, de Binary, no me acuerdo, eh, mientras estoy tratando, sí, bueno, mientras tratabas de, de, ¿cómo se dice? quitar los mensajes sin querer golpeaste el botón de contestar al mensaje de este tal Herschel, Herschel, eh, I should have, eh, debía, debía haber cerrado lo inmediatamente, pero una parte de mí quería ver qué ocurría si respondía, eh, no, no debería responder, responder con sí, responder con no, responder de alguna manera ligando, ok, no, estamos hablando en nombre de rey, eh, joder, son muchas opciones, ¿por qué me ponen opciones a mí? el más indecisivo me llaman por las calles, eh, pues vamos, a ver, ¿cuál era el mensaje? vamos a volver a leerlo, eh, necesitamos hablar sobre tú de este más reciente, he informado, ah, he sido informado por las acciones, bla, 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 el día de mañana, si hablaremos, no hablaremos, o no debería contestar, si hablaremos, Binary, tienes que enfrentarte, es que, a ver, yo diría, Binary, Binary, enfréntate a lo que has hecho, pero, estamos hablando de Herschel, que Herschel, si sí es el, eh, padre, entre comillas, de Binary, pues también era una joyita y era un pedazo de asqueroso, entonces no sé qué tanto quisiera hablar con él, pero bueno, por sacar los fin, no, vamos a ponerle no, no quiero, chinga tu madre, eh, escribo y simplemente mando un no, solo tomo unos cuantos momentos para que el nombre de la persona Herschel responda, no juegues este juego, rey, eh, no responderemos de manera suave, atentamente Herschel, de repente otro mensaje llega con otros números, que de, el, me doy cuenta, Herschel ha mandado, me ha mandado cordi, 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 me ha mandado una dirección, vaya, ni siquiera pierdo el tiempo verificando que son mis coordinadas, ay, o sea, sabe dónde vivo, puta madre, lo siento, era una broma, eh, por supuesto que estaré ahí, Herschel, toma unos cuantos segundos para responder, a las ocho de la mañana, mañana, Herschel, Herschel, yo le voy a decir Herschel, suena más divertido, eh, vuelvo a poner todo en la bolsa, una billetera, ah, bueno, esta es la billetera, cae la imagen, y ya está, estabas en mi teléfono, ja, eso era un teléfono, nunca había visto uno en mi vida, lo siento, eres una cosita bastante molesta, eh, eh, estabas invadiendo mi privacidad, ¿no es así? o bueno, no lo piensas, a pesar de que diga esas cosas, su tono parece un poco más, eh, juguetón que serio, Rey me mira, parece ser que eres, ah, o bueno, sí, te doy un poco de preocupación hasta cierto nivel, que no me, que no confías en mí, él me empuja a la pared y camina hacia mí, así que, pídeme cualquier cosa que quieras, o bueno, pregúntame más bien, si me preguntas, te diré cualquier cosa, ¿qué es lo que quieres saber, Oliver? ¿por qué tienes una foto? ¿o cómo obtuviste tus habilidades? ok, la foto ya la preguntamos, ya nos respondió, así que, ¿cómo obtuviste tus habilidades, Rey? me causa mucha curiosidad, eh, recuerdo lo que Luke o Blaze me dijo hace unos cuantos días, pregúntale a Rey cómo obtuvo sus habilidades, y le vamos a hacer caso, por supuesto que sí, miro hacia Rey, y él me mira con una expresión un poco estresada en su rostro, él sabe que lo que he pensado, ay, no me leas el pensamiento, dime Rey, sus labios se aprietan, y pasa una mano por su cabello, su cuerpo se tensa, y me mira, Rey, ¿dijiste, you say anything? ¿dijiste algo? ya lo sé, Rey, mierda, él maldice bajo su aliento, entrecierro los ojos, ¿cuáles son tus habilidades, Rey? él me mira directamente, sus ojos son de un oscuro tan profundo, que casi me pudo haber tragado, incluso la habitación se siente un poco extraña con su presencia, ellos me llamaban Binary Star, ¿por qué? porque brillas tan, bueno, si brillas tanto, que puedes apagar la oscuridad de la maldad, digo, lo traduje de otra manera, pero es la misma idea, Rey deja salir un sonido, que suena entre un tosido y una risa, si tan solo eso fuera el caso estrella, ¿qué son las estrellas binarias? yo no tengo la más remota idea, pero para no sentirme como un poco invenido, voy a buscar, estrellas binarias, amor, ¿por qué se me aparece amor? dice, una estrella binaria es un sistema solar compuesto de dos estrellas, que orbitan mutuamente alrededor de un centro de masas en común, estudios recientes sugieren que un elevado porcentaje de las estrellas, son parte de un sistema de al menos dos astros, ah, o sea, si en pocas palabras las estrellas suelen venir en compañía, supongo que podríamos decir como las constelaciones, creo, pero las estrellas binarias son las que solo son dos estrellas juntas, ok, ahora tiene más sentido cuando nos llamó sus estrellas binarias, porque somos él y yo, y ya está, oh, ok, 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 tiene sentido, esto es una especie de lección de silencio o algo así, Rey me mira hacia abajo con una expresión inmovible, él claramente no está de humor para bromas, se lo siente, un sistema solar donde hay dos estrellas, en un sistema binario hay una estrella primaria y una estrella secundaria, depende de donde orbiten se pueden clasificar como, no sé cómo sería la traducción correcta, pero vamos a traducirlo como un binario grande y un binario junto, un binario reducido, vamos a decirlo, estoy inseguro de hacia dónde viene esto, pero el tono de voz de Rey sigue manteniéndome lejos de hablar, las estrellas que están juntas pueden tener una masa que se transfiere entre ambas, la estrella primaria puede hacer una especie de fuerza gravitacional o suficientemente fuerte, como para hacer que la estrella más pequeña sea canibalizada de manera completa, Ah, ok, esto fue lo que pasó en el final S, él vendría siendo la estrella primaria y nosotros la estrella secundaria, pero pues él al ser la primera estrella hace una energía tan grande, una gravedad tan grande, que nos termina jalando hasta canibalizarnos, o sea, comernos o hacernos parte del ok, ok, un silencio se pone entre nosotros dos, un entendimiento que me deja un poco extraño, yo soy el héroe que tiene habilidades incontables, pero en realidad, mi habilidad es simplemente una, ah, jalar estrellas más pequeñas, y devorarlas, ok, pero no me pongas esos ojos, por favor, cada habilidad que tengo, he matado por ella, ok, ah, significa, que Rey absorbe, ok, si a alguien le gusta, no, Binary Star Hero, digo, si a alguien le gusta, Bukono Hero Academia, sería algo como el, All for One, entonces, no, yo no he visto el anime completamente, así que igual estoy mal, pero yo así lo, lo pienso, y ahora me da a entender, será que Rey canibalizó, por así decirlo, a Blaze, y así obtuvo los poderes de fuego, y fue él el que quemó el apartamento, escándalo, criminales, villanes, villanos, gente normal, incluso otros héroes, algunos, fueron forzados hacia mí, otros fueron de mi propia voluntad, mi estómago se hunde, está fuera de la pregunta, qué es lo que él es, que él sea capaz de asesinar gente tan fácilmente, después de todo lo he visto por mi cuenta, pero una parte de mí se siente, asustada, vamos a decirlo, no negaré lo que soy Oliver, Luke tenía razón, soy un monstruo, bueno, a ver, Luke, el más santo tampoco es, pero, no soy un héroe de las estrellas, soy esencialmente, solo una cosa, un arma fundada por el gobierno militar, o la militar del gobierno, no sé cómo decirlo, nada puede cambiar eso, yo sí puedo cambiar, no es cierto, quizás no, a pesar del rostro fuerte o estoico de Rey, puedo sentir un poco de tristeza en su tono, puede que sea un monstruo, pero prometo que te mantendré a salvo si me lo permites, bueno, a veces sí te lo permitiré, pero hay finales donde no me gusta mucho la idea, la verdad, no estoy muy seguro de cómo contestar, una parte de mí sabe que un gracias no es apropiado para esta clase de situaciones, Rey puede sentir el conflicto o la expresión conflictuada en mi rostro, sé que es mucho esto, dejaré que descanses, Rey agarra sus cosas y deja mi apartamento, wow, cuando la puerta se cierra, dejo salir el aliento que no había notado que estaba manteniendo, me quedo en silencio con solo mis pensamientos, es obvio que Rey o Binary Star es peligroso hasta cierta extensión, pero cuando habla sobre sí mismo sin la máscara puesta, algo se siente solitario, distante, me siento pensando sobre la interacción previa una y otra vez, paso la mayoría del día tratando de, ay, medio hipo, buscando información de Binary Star, pero no puedo encontrar nada de valor, el sol comienza a ponerse y a descansar, después de un rato no puedo hacer nada más que pensar sobre mis sentimientos tan complicados que tengo a mano, llamar a Hailey, llamar a Double, buscar un poco de información sobre Binary Star, no sé si esto cambie, vamos a buscar información de Binary y voy a adelantar completamente, a ver si el hecho de haber tenido una conversación distinta, ah, miren, aquí ya cambia, una parte de mí se sentía agradecida de su, sí, una parte de mí se sentía agradecida de su ausencia, a pesar del tiempo que Rey y yo hemos pasado juntos, se siente como que apenas lo conozco, de cierta manera, ¿sí? Podrías, como si pudiese ser un botón que, sí, como si con un solo botón pudiera volverse un completo extraño, y una parte de mí sabe que jamás lograré comprender, oh, que derrotista, eso me asusta, me meto en la cama, descansando el cuerpo contra las, las sábanas, mis ojos se cierran, cubriéndome en la familiaridad de la oscuridad de sueño, ok, esto lo voy a adelantar, y esto será lo mismo, a ver, voy a, voy a ir al balcón, vamos a llamar a Binary, a ver si decae, creo que esto es lo mismo, eh, a ver, vamos a decirle, esto es cruel, no, sí, esto es lo mismo, eh, espero que encuentres lo que estás buscando, me dijeron que ahí puede haber otro final, efectivamente, porque es que claro, o sea, si se te, o sea, aparecen opciones, y te dan una sola opción, es porque tienes que hacer algo para sacar la segunda, eso es un, eh, una regla en novelas visuales, pero, joder, entonces hice algo, male, o, o quizá no es male como tal, pero, ok, lo que podría hacer ahora, quizá sería mandar otro tipo de mensaje, como, contestar con algo flirty, es que no me gustaría esto, porque sería como si Binary les contestara con algo flirty, así que, a ver, vamos a poner no, no debería contestar, eh, cierro el texto decidido, que no es, no vale la pena contestarlo, Ray puede que lo descubra y se moleste, pongo el teléfono a un lado, eh, mientras vuelvo, bueno, todo esto es la foto, eh, voy a preguntarle, eh, de por qué tienes la foto mía, supongo, ay, creo que todo esto va a ser lo mismo, eh, me huele a que sí, mhm, ok, bueno, pues vamos a, a tratar de, a ver, vamos a, a llamar a este señor, no, es lo mismo, gente, a, a, y los after story, todavía no se me aparece algo de Ray, uf, eh, es que tiene que haber algo que tengo que hacer, para conseguir el, el final de Ray, y, y es que a mí me gustaría conseguir de Ray ahorita, y ya luego, de Double y de Hailey, pero, viendo cómo van las cosas, yo sé que hay como un tutorial, en el itch.io, que estoy abriendo ahora mismo, aunque ustedes no puedan verlo, eh, tiene que haber aquí un tutorial, entonces, yo creo que voy a buscar rápidamente, y ahora nos vemos, ok, esto es algo nuevo, que no me había salido, por, cem, algún motivo, pero, bueno, a ver, pues vamos a grabarlo, a ver qué onda, y dice, eh, bueno, si es de estas noches que estamos ahí, que Ray nos está cuidando, dice, sé incapaz de mirarle a los ojos, y lo escucho reír, me levanto, y me preparo para dormir, descanso en la cama, eh, completamente consciente, de la presencia de Ray, pero él se levanta, mirando a la ventana, después de unos intentos fallidos, de quedarme dormido, miro a Ray, Ray, él me mira, ¿puedo, bueno, si puedes dormir conmigo, hasta que me quede dormido? Una pequeña sonrisa, aparece en sus labios, mientras se quita el cigarro de la boca, seguro, él camina hacia acá, con su suéter puesto, la cama se hunde, y él pone sus brazos alrededor de mi cadera, hay un poco de comodidad, con Ray, de la que no estoy acostumbrado, con él me siento a salvo, pensé en la cosa especial que mire más temprano, Ray, ¿sí? Estaba, bueno, estar con Steel Sheriff era difícil, ah, ok, estamos hablando de eso, que Ray simplemente, se lame los dientes pensando, era, definitivamente no fue fácil, él no era una buena persona, probablemente aún no lo sea, no hemos hablado ahora, ¿cuándo fue la última vez que hablaron? Quizá hace seis años, o algo por el estilo, él era mi guardián, bueno, fue mi guardián por once años, Steel era una persona bastante, ay, ¿cómo se diría? como troublemaker, ¿cómo se diría? Bueno, sí, no era una buena persona, y él lastimaba a gente cuando él quisiera, bueno, a cualquier lugar al que fuera, Ray observaba la expresión, preocupada en mi rostro, él me despeina el cabello, con una sonrisa simpática, no te preocupes, él no puede lastimarme, lo intentó alguna vez, y él aprendió su lección, qué bueno, hijo de p***, lo siento, desde ese día, perdió interés en molestarme, Steel es el tipo de basura, que únicamente golpea a la gente, que sabe que no lucharán de vuelta, o sea, es un cobarde, en el minuto en el que, me, en el que cumplí los 18, de hecho, de Hea Steel, la Naha fue forzado a, a meterse para no hacer la situación extraña, o algo así, creo que, creo que dijeron algo como, Binary Star, va a hacer su propio camino, hacia hacerse un héroe, o algo por el estilo, ¿tuviste un momento difícil con Double Vision? ¿Por qué estamos hablando de Double ahora? Me muerdo el labio pensando, Double no siempre fue malo, él era bastante agradable conmigo la mayoría del tiempo, pero las cosas se pusieron malas, y entonces, didn't stop, no paró de volverse peor, creo, quizá era manipulador y violento todo el tiempo, pero, jamás estaba dirigido hacia mí, me rehusé a mirar, y otra gente resultó herida por culpa de eso, suspiré y Rey me acerco un poco más, pasa su mano por mi cabello de manera cómoda, la manera en la que él estaba en su... ay, ¿cómo se dice en su guarida? Él jamás había sido así de malo, antes pensaba un poco que él era capaz de matarme, pero ahora sé seguro que lo haría, estará bien, prometo que te mantendré a salvo, miro a Rey, quien me da una pequeña sonrisa, ¿por qué estás haciendo todo esto Rey? Tú no tienes obligación de pasar todo tu tiempo cuidándome, agradezco la ayuda, pero verdaderamente no comprendo tus motivos, Rey me mira, un silencio cruza entre nosotros, mientras Rey estudia mi rostro, tú no tienes que decir... no tienes que decirlo si estás incómodo, lo siento, Rey pone una mano en mi mejilla, acercándome hacia él, él me mira en silencio, un silencio, una expresión suave cruza sus ojos, Oliver, te amo, oh, oh, Dios mío, ¿es la primera vez que nos dice te amo o estoy delirando? O sea, nos ha mostrado que lo hace, pero creo que nunca lo dijo en voz alta, ¿o sí? ¿Qué? Estoy enamorado de ti, Oliver, no, sí, definitivamente es la primera vez que lo hace, están poniendo demasiado énfasis en esto, creo que esto no me salió, porque también tenía bastantes puntos con, con Hailey, y por lo que estoy viendo tenías que tener como muchísimo más con Binary que con cualquier otra persona, no sé, desde el primer momento en el que te vi me enamoré de ti, cada interacción contigo únicamente hizo que se solidificara un poco más mi amor, quería hacer que tú también me amaras, Raid hace una risa un poco auto, bueno, así como muy en contra suya, vaya, pero supongo que no soy bueno haciendo que la gente me ame sin el equipo de PR, ¿qué es el equipo PR? Mi boca se abre, mi rostro se siente caliente con esta confesión, tú no tienes que responder, solo, no estoy buscando ninguna especie de afirmación, solo pensé que sería, I know the edge, sí, deberías saber el significado que tienes para mí, si alguna vez te pierdo, puede que pierda todo, si te vas, el mundo se caería, eso es un poco dramático, lo peor es que conociendo a Binary y viendo los otros finales, lo dice en serio, no me disculparé por cómo me siento, miro a Rey, se siente un poco surreal que Rey, Binary Star, acabase de confesar sus sentimientos por mí, continúa mirándolo y su rostro se pone caliente y mira a otro lado, ¿qué pasa? nada, ¿tú verdaderamente me amas? ¿no lo repitas mientras me miras de esa manera? te miro como, él está apenado, no estoy apenado, joder, deja de leerme el pensamiento, eres insufrible, Rey se ríe y su expresión se suaviza un poco más, él toca mi rostro de nuevo, acercándome, tú eres tan increíblemente perfecto, Oliver, ¿puedo besarte? mi corazón salta en mi pecho, el rostro de Rey está tan cerca del mío, casi puedo sentir el calor emanando de su piel, sí, no, no, está bien, sí, asiento lentamente, la mano de Rey se pone en la base de mi cabeza, él se acerca suavemente, poniendo sus labios contra los míos, sus dedos pasan por mi cabello y puedo sentirlo suspirar, cuando no me alejo, Rey hace el beso un poco más profundo, mi corazón se calienta en mi pecho, me vuelvo avaro con la sensación de los labios de Rey gentilmente colisionando contra los míos, quiero saborearlo, mis dedos agarran el collar de la camiseta de Rey y lo acerco un poco más, su mano se agarra un poco más fuerte de mi cabello en respuesta a mi acción, empujo mi lengua contra sus labios y él pasa su lengua contra la mía, gruñe y se aleja, una pequeña sonrisa formada en sus labios, lo miro hambrientamente, deberíamos probablemente parar, te diría que no en otras circunstancias, pero considerando que no quiero censurar el video, sí deberíamos, o quizá tendré un momento muy difícil teniendo que detenerme más adelante, ok, detengámonos, sus ojos oscuros están llenos de advertencia, está bien, bien, gracias, él se acerca y pone un beso en mi frente, deberías tratar de dormir un poco, luces exhausto, ¿luzco esa exhausto? Rey, tú luces como si no hubieras dormido en semanas, verdaderamente no obtengo mucho sueño, ¿piensas que podrías dormir conmigo mañana? Rey me da una pequeña sonrisa, ya veremos, trata de dormir estrella, tú también Rey, me acuesto contra él y sus brazos se ponen más fuertes alrededor mío, con la comodidad del agarre de Rey me quedo dormido en poco tiempo, ok, esto lo voy a adelantar entonces, me despierto cuando algo hace cosquillas en mi mejilla, mis ojos se reajustan y miro, Rey está rompiendo un lado mío, ruidosamente, ay, por fin está durmiendo, qué bonito, trato de levantarme, pero sus brazos están bien puestos contra mi cadera, o bueno, rodeando mi cadera, él murmura algo y se acurruca contra la parte de arriba de mi cabeza, Rey, cinco minutos más, Rey, sus ojos se abren cuando se da cuenta, y cuando se da cuenta que me está sosteniendo, su rostro se pone rosa y empieza a murmurar, ah, lo siento, no quería, usualmente no, está bien, estabas bastante dormido por ahí, o bueno, te lucías bastante lindo ahí, Rey se estira, su cuerpo, ay, ¿cómo se dice en español? Toned, bueno, sí, mamadísimo, golpea el mío bajo la camiseta negra, sí, honestamente, no he dormido así de bien desde hace mucho tiempo, estoy sorprendido de que me haya levantado siquiera, eso hace que seamos los dos, Rey sale de la cama bostezando, ok, esto es distinto, nunca había dormido con nosotros, ¿te molesta si toma una ducha? no, supongo que no, en lo absoluto, no te preocupes, estaré, dejaré de molestarte en poco tiempo, ah, ok, esto es lo mismo, eh, aquí me dice, bueno, voy a hacer un corte otra vez, ok, esto ya es distinto, miro hacia Rey, espero que encuentres lo que estás buscando, oh, sálvame Rey, ok, esto es lo bueno, esto es lo bueno, aquí, antes de sacarlo, me parece curioso que lo llamemos Rey, porque se supone que aquí estamos hablando con Binary, entonces decirle Rey en este momento, no sé si vaya a tener algún efecto interesante, pero bueno, a ver Rey, sálvame, le doy a Rey una expresión valiente, vamos a decirlo, sálvame Rey, me dijiste que te llamara por ayuda, ahora necesito de la ayuda, no quiero que Binary Star me salve, no lo quiero a él, te quiero a ti, te lo estoy pidiendo a ti Rey, quiero quedarme contigo, no quiero olvidar todo, no quiero silencio, no quiero una propuesta grandiosa, te quiero a ti, quiero estar contigo, humano monstruo, no importa, no me importa, jamás confiaste en mí, bueno, jamás confiarás en mí, no puedo hacer nada más que reírme, incluso en estas circunstancias, Rey, después de todo, ¿verdaderamente esperas que sea capaz de confiar en ti? Difícilmente me has dado un motivo para confiar, pero puedo decir que te preocupas por mí, todo lo que sé es que una parte de mí te ama, y no quiero tirar todo eso por una incertidumbre, quiero que intentemos y quiero aprender a confiar en ti, en el verdadero tú, Rey me mira, él no parece saber qué decir, quiero ir a citas normales contigo, quiero pelear, llorar, disculparme, reír, tener momentos, bueno, así que tener momentos incómodos, quiero que pasemos por todas esas diferencias juntos, todo este tiempo, ha sido lo que quieres que, lo que la gente quiere que seas, pero la verdad es que yo no quiero, yo no quiero que seas alguien, quiero, quiero crecer a ser alguien contigo, incluso si no soy el héroe Binary Star que quieres, me enamoré de Rey en la cafetería, no en el héroe editado de las revistas, y no estoy listo para rendirme con eso, así que por favor, danos la oportunidad de solucionar esto juntos, por favor, agárrate un poco más, defiende este planeta un poco más, por favor no te rindas en esto, en nosotros, junto a nuestros dedos, un poco, bueno, sí, bueno, enredo nuestros dedos juntos, vaya, el silencio de Rey, Rey está en silencio mientras me observa, ay, miren sus ojitos, sus hombros se caen en una postura cansada, él da una exhalación profunda de aire, prometo que te hará el mejor caliente negro del mundo, los ojos de Rey se sonríen, esa es una oferta que no puedo negar, esto es, esta es una de esas promesas de que si no las cumples, me devolverás el dinero, ¿verdad? él aprieta mi mano suavemente, le sonrío, incluso bajo estas circunstancias, siempre, en un instante, Rey pone un beso suave en mis labios, él me levanta fácilmente en sus brazos, ¿Rey? jadeo en shock, ¿qué? él me mira desde arriba, con una sonrisa juguetona, verdaderamente, quiero un poco de ese café exclusivo de Oliver, ahora mismo, ¿tú no? su rostro se acerca al mío, y no puedo hacer nada más que mirar hacia otro lado, él se ríe, agarra tus brazos en mi cuello, y agárrate fuerte, hago como me dice, y en un instante estamos volando en el aire, la oscuridad de la noche es hermosa, pero el aire frío me hace temblar, Rey me agarra un poco más fuerte, poniendo su capa icónica sobre mi espalda, Rey sigue siendo un enigma para mí, una parte de mí piensa que jamás lo comprenderé, pero es la primera vez que, bueno, sí, esta es la primera vez que tenemos alguna especie de entendimiento entre nosotros dos, y eso hace que quiera aprender más sobre quién es este tal Rey, quiero descubrir las cosas malas, las buenas, y las cosas oscuras en la oscuridad, o bueno, en las sombras que crean su luminosidad, cierro mis ojos y agarro fuertemente a Rey, esperando y regando, rogando a cualquier futuro que pueda surgir. ¡Ay, qué bonito! Y aquí ya se nos debería aparecer el After Story de Rey. No sé cuánto tiempo llevo, a mí me marca que llevo 43 minutos, pero pues eso es más que nada porque, pues me tardé en rehacer cosas, pero bueno, vamos a terminar aunque sea esto y ya, sin importar cuánto dure el video. El sol del sol pasa por la ventana larga, me volteo en la cama, mi mano toca una especie de vacío poco familiar, todavía está un poco cálido, así que debió haberse levantado hace poco tiempo, me estiro y me levanto en la cama, dándole la bienvenida a un nuevo día con un cuerpo cansado, mis pies pasan por el suelo caliente mientras me muevo por el espacioso condo, o sea, la casa de Rey vaya. El sonido del café siendo preparado suena en el aire. ¡Ay! Yo en la mañana me hice un café y nunca me lo tomé, puta madre. Bueno, hoy fue un día muy complicado, la verdad, ahorita me lo sirvo. Camino hacia la cocina. Mientras doy la vuelta en la esquina, puedo ver a Rey recargado contra el counter, mientras veo unos cuantos papeles. Buenos días, bostezo, no, bostezo, ya, no bostezo. Él se ve un poco sorprendido, poniendo los papeles en la mesa mientras camina hacia mí. Oh, buenos días, estrella, ¿cómo dormiste? Él pone un beso en la parte de arriba de mi cabeza. Creo que tuve una pesadilla, o dormí bien, dormí bien. Creo que dormí bastante bien. Rey sonríe suavemente, agarrando mi camisa. Seguro luces como que has dormido bastante bien. Pongo un rostro y Rey se ríe. No, no hagas perrinche estrella, te ves lindo. Estabas tan cómodo mientras dormías, hice lo mejor que pude para no despertarte cuando me levanté. Estás comenzando, estabas mirándome mientras dormía, eres un rarito. Lo molesto, un poco de molestia, cruza la expresión de Rey. Sigue molestándome y te llevaré de nuevo a la cama. ¡Eh, no, contrólate! Él advierte juguetonamente. Cierro mi boca y me siento en uno de los asientos de la cocina. ¿No quieres café? Pregunta Rey mientras levanta una taza. Sí, no, ay sí, muero por un café. Sí, por favor. Rey saca una segunda taza y pone un... Bueno, sí pone bastante del café. Azúcar, leche y muchos colores. No sé por qué me acuerdo de la chica súper poderosa, lo siento. En... I hope... Ah, bueno, me levanto agarrando mi taza. Lo tengo. Digo, agarrando la taza y preparando mi café a mi gusto. Traigo el café negro a mi asiento y me relajo. No puedo hacer nada más que suspirar después de tomar el primer sorbo. Nada es mejor que el café en la mañana. Miro hacia los papeles a los que estaba mirando. Sus ojos siguen los míos y comienza a caminar para recogerlos. Rey me da una sonrisa cansada y los pone sobre el counter en frente de mí. Algunas propiedades... Rental... Bueno, sí, como algunas propiedades, como para rentar. Paso por todos los papeles de apartamentos. Una buena porción de ellos se encuentran bastante sólidos. Dijiste que los últimos eran demasiado caros, así que traté de encontrar algo un poco más razonable para ti. Continúo pasando por ellos. No tenías que encontrar todos estos para mí. Digo, con un poco de vergüenza o pena o culpa o algo así. Miro a Rey. Él me sonríe de una manera avergonzada, probablemente dándose cuenta de que lo hizo demasiado de nuevo. Bueno, dijiste que tu estadía aquí era temporal y querías tu propia casa, pero por supuesto eres mucho más bienvenido a que... Bueno, si puedes quedarte aquí. De hecho, me encantaría... Miro a Rey. Él parece genuino. No me molesta él y me gusta estar cerca de él. Pero nuestra relación o cualquier cosa que sea esta, no comenzó de la mejor manera. Y no puedo simplemente vivir con él. ¿Por qué no? Necesito... Ah, necesito que tengamos confianza primero. Bueno, a ver, no, esto es muy bueno. La verdad es que tiene sentido y está muy bonito. Podemos tomarlo lento, tomar todo el tiempo que necesites para que lo iniciemos desde cero. Rey... Oh, lo siento. Él le da cringe. Previamente, ah, bueno, previamente habíamos puesto límites de que Rey no leería mi mente. ¡Qué bueno! Después de mucho tiempo de ese mal hábito, era difícil crear uno nuevo. Yo no... Yo... Estamos aprendiendo, está bien. Rey sonríe, se ve genuinamente tranquilo. Me dio vida algunos de los que pensé que lucían bien. Comienzo a pasar las páginas mirando a todos los que están marcados. Algunos son bastante similares. Algunos similares... Bueno, algunos parecen tener algo similar entre ellos. ¿Todos estos están cerca de aquí? Rey da una pequeña sonrisa mientras sorbe de su café. Todavía quería mantenerte cerca de mi estrella. Puedes demandarme por eso. Sumi es algo que se usa mucho en textos en inglés. Pero sí, sería como demandame, ¿no? O sea, como soy culpable o algo así, vaya. Rey me da una mirada indescifrada. Deberías estar feliz de que siquiera te estoy dejando ir. Un segundo pasa antes de que sonría. Estoy bromeando. Él no estaba bromeando. Así que, ¿cuáles son tus planes para el día de hoy? Pienso por un momento, pero decido no responder apropiadamente. Probablemente busque trabajos. Visite algunas cosas. Estos lucen bastante... Bueno, algunos de estos lugares. Estos lucen bastante bien. Digo, sacando un papel de todo el resto. Rey toma de su café mirándolo pensativo. Suena bien, quizá me una a ti. No recuerdo invitarte. ¿Y no tienes trabajo? Rey baja su café y pasa una mano por su cabello. No me siento como para ser del día de hoy. Rey, deberías proteger toda la ciudad. ¿A qué te refieres? Como que no te sientes como para ser del día de hoy. Unas cuantas personas pueden morir. Hay mucha gente en el mundo. Pueden lidiar conmigo saltándome un día. Sé, aliens no creo, pero si la ciudad no puede protegerse por su cuenta un solo día, entonces no merece la paz que tiene ahora mismo. Eso es verdad, la verdad. Sí, sí es cierto. ¿No se supone que ese supervillano Bandar anunció que iba a atacar en la ciudad el día de hoy? Rey toma un poco de café. ¿Por qué anunció? Un pillano más estúpido no existe. Bueno, algunos por ahí sí, pero... Rey toma de su café y mueve su mano haciendo el asunto menos. No es mi problema. Él dice sin querer meterse mucho en el tema. Además, estoy deprimido. El objeto de todo mi amor y afección se va a mudar. Rey me da una expresión triste que obviamente está forzada. Pienso que podría descansar en cama todo el día y mirar tenelovelas. Lo voy a traducir como tenelovelas, que es casi lo mismo. Él verdaderamente está jugando conmigo. Tú odias las tenelovelas. ¿Qué? Documentales de naturaleza entonces. Me va a estar siguiendo, ¿verdad? La gente depresiva no mira documentales de naturaleza. ¿Qué? ¿Por qué no? La naturaleza es bellísima. A mí me hace sentir mejor saber que existe la naturaleza ahí afuera. Así que primero rompes mi corazón y ahora me pones en una caja. Eres bastante grosero, estrella. Así me llaman. Rey da una sonrisa. Incapaz de mantener un rostro serio. Me gusta que es muy feliz. O sea, creo que nunca lo habíamos visto tan feliz como ahora, aunque no lo estemos viendo. Tú eres insufrible. Aprendí del mejor mocoso del mundo. Él me da una sonrisa. Bueno, sí, como que guiña el ojo. Rey comienza a levantar su taza. ¿Rey verdaderamente no protegerás la ciudad? Rey no contesta y simplemente pone su taza en el lavatrastes. Me levanto y me acerco al hombre que luce cansado. ¿Rey, por favor? No. ¿Rey? Rey suspira. Sus hombros se caen. Bien, pero necesito robar un poco de energía de ti primero. ¿Qué? Rey se voltea y me agarra en un abrazo fuerte. Sus brazos y su pecho me rodean como un coco. ¿Qué es eso? Su suéter suave... ¿Qué? He's a super suéter. Su suéter se pone contra mi rostro. Su aliento caliente hace... Bueno, así pega contra mi oreja y hace que me den escalofríos. Mi rostro se calienta y comienzo a moverme. Él continúa agarrándome. Puedo sentir su respiración y su latido tranquilo. Algo en mí sabe que él me está agarrando como si fuera su última cosa en el mundo o algo así. Quédate con nosotros, Rey. No desaparezcas. Él suspira y exhala, agarrándose de su humanidad. Un minuto o dos pasan y cuando finalmente Rey me suelta. Ok, lo siento. Me siento con energía ahora. Iré a trabajar. Lo siento por preocuparte, Estrella. Besarlo o haz lo mejor que puedas hoy. Vamos a darle un besito para que tenga más energía. Miro al hombre cansado mientras se recarga contra el lavatrastes. Su cabello pálido se pasa detrás de sus hombros mientras trabaja. No sé a qué se refiere, pero algo brilla gracias al sol que pasa por la ventana. A pesar de su pasado, a pesar de sus fallas, a pesar de su agonía, su odio y todo eso, él sigue peleando. No, I'm still standing. Lucha contra su competidor más grande, el mismo. Se voltea para agarrar el resto de trastes. Rey, lo llamo. Él se voltea un poco, mirándome. Toma la oportunidad para tomar su rostro y traer sus labios hacia los míos. Lo beso profundamente, con mucho más cuidado. Al principio sus ojos están abiertos, en shock. Entonces, él también hace más profundo el beso, tirando cualquier cosa que esté agarrando para poder poner sus brazos alrededor mío, para presionarse mucho más desesperadamente que antes. Correcciono mis brazos para poder agarrar su cuello. Él camina hacia atrás como si tratara... Mientras me empuja, amenazando con hacer el beso mucho más profundo. Finalmente me alejo, mirándolo sin aliento. ¿Qué te pareció esa energía extra? Le sonrío. Sus ojos me miran con calor. Creo que voy a llegar tarde al trabajo, él dice. Y me levanta sin ninguna dificultad. Me carga fuera de la cocina. Y luego hacia la cama. Rey me mira con mucho amor en sus ojos. No estoy seguro de cómo es que ambos terminamos aquí. Y amando, siendo amados, amando y siendo amados. Bueno, sí, dice lo mismo realmente. El futuro puede que no vaya a ser de lo más sencillo. Entre nosotros ha habido muchas cosas rotas y dañadas. Hay una oportunidad de que no podamos repararlo. Que dos personas rotas no... Solo sirvan para romper mucho más a la otra. Para alejarnos. Pero ahora mismo, en este momento tan singular en el tiempo, necesito a Rey. Y Rey me necesita. Como si fuéramos estrellas, cuando nos conocimos, colosionamos. La gravedad nos mantuvo cercas como para poder danzar. Orbitamos a un lado del otro. Ay, qué bonito. Pinche final todo hermoso. Me encanta este juego. Me daba miedo que no hubiera un final bueno. Digo, creo que este final nos dice que puede que haya dificultades. Pero creo que en todas las relaciones las hay. Así que, no sé. La verdad es que me gustó mucho este final. Y sí, repito que no me lo saqué más que nada. Porque hubo veces donde tenía muchos puntos con Hailey, al parecer. Entonces, bueno. Igualmente, no sé. Yo creo que la siguiente ruta que voy a hacer va a ser la de Dougwell. Porque es la que más me han pedido. Y al final haremos la de Hailey. Pero para eso, pues apoyen mucho la serie o el canal en general. Dejen su like, un comentario. En serio, los comentarios ayudan muchísimo. Entonces, dejen un comentario de lo que sea. También está lo de miembros del canal en la descripción. Por si gustan revisarlo. Está el Patreon de RedFund. También dejo el juego. Les repito que el juego lo dejo en... Más que nada, dejo mich.io. Donde pueden encontrar una lista de reproducción. Si hacen hacia abajo. Pueden encontrar una lista de reproducción con los juegos que ya he jugado. Y con los que jugaré en algún futuro. Y hay juegos, les aviso. Que puede que no se les aparezcan. A no ser que tengan una cuenta. Y en esta cuenta pongan que son mayores de edad. Entonces, bueno. Si no encuentran alguno de esos juegos, será por eso. Y ya está. Espero que se hayan divertido mucho. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. De pena cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.